Un padre de familia junto a su hija estudiante en un colegio público de San Gil denuncian un hecho de inseguridad ocurrido este miércoles en la tarde en la calle 12 entre carreras quinta y sexta. Señala la víctima que de un momento a otro un sujeto la abordó y con un arma cortopunzante tipo navaja la intimidó para hurtarle sus pertenencias. Yo iba bajando para mi casa y todo eso cuando es en la mitad de la cuadra iba un señor y entonces corrió donde yo estaba y entonces me tapó la boca y me puso una navaja en el cuello que yo la sentí y me comenzó a decir que le entregara todo lo que yo tenía. Ahí en ese momento llegó un motociclista y entonces comenzó a pitar y pitar y entonces ese señor se fue. Era un señor que tenía unas sandalias blancas, es una mermuda de jean, tenía una camiseta verde con negra y tenía una gorra y también tenía una maleta negra toda sucia. Este hecho deja en evidencia la inseguridad que se vive en algunas zonas escolares, por eso piden mayor vigilancia por parte de la policía ante el riesgo que corren los estudiantes. Desafortunadamente un domiciliario fue el que evitó que hirieran a la joven estudiante y al igual que le hurtaran sus pertenencias. Le doy muchas gracias al señor domiciliario motociclista que le prestó ayuda a mi hija porque exactamente no sé qué delincuente por ahí por la calle 12, entre la calle 12 con Quinta. La niña salió del colegio y me la atracó, me le puso un cuchillo en el cuello y me preocupa eso de todas maneras porque imagínense la niña sola, ella es muy juiciosa y salió del colegio y se fue a llevarle a la mamá con sus quehaceres de la casa. Y la niña hasta ahorita se pudo comunicar conmigo porque desafortunadamente yo le dije a ella por qué no busco un taxi y con ese momento me hubieran llamado por la red de apoyo, ellos me hubieran llamado para ver si lo podíamos coger. Pero me gustaría pedirle la colaboración a la policía que estuviera más pendiente en la salida de los colegios porque exactamente uno nunca sabe qué personas estén atrás de los niños, muchas veces por robarle las cosas, las pertenencias a los celulares, cualquier cosa se pegan. Por ejemplo, como es el señor que anda armado y con una navaja, imagínense lo que le puede hacer ahorita, lo que le hizo a mi hija que será más, ya que mañana una persona, algún niño que se dé cuenta.